Bueno, tiene 15 minutos exactos para ilustrarnos sobre por qué tenemos que ir a la marcha hoy y por qué constantemente el tema de los jubilados de hace muchos años, esta semana Jorge Rivas, que nos deja grabada el hombre del socialismo, nos deja grabada una columna, hablaba de las dificultades que hay en este sistema de la financiarización de la economía y de la regresión del poder estatal, el tema de los jubilados y también la desocupación. Pero bueno, a ver cómo me lo enfoca usted, Horacio. Bueno, empecemos por los jubilados. Primero, yo digo la versión que tengo en la vida después de haber recurrido más de 70 años, digamos. Los jubilados es un problema de vieja data, pero tal vez nunca tan agudizado como ahora. Por ejemplo, en el año 2023, el total, nosotros vemos, a nivel nacional, es un sistema integral previsional argentino, SIPA, porque hay 13 provincias que conservaron su sistema previsional. Pero el sistema previsional nacional es que básicamente el ANSES, en realidad son varias cajas, porque después están las cajas militares, la caja de la medida prefectura, policía federal, el servicio oficial federal, bueno, ahí está acá. Pero el ANSES tiene 7.260.000 jubilados, vos tenés 12.600.000 aportantes y 7.260.000 jubilados. Está rota la relación entre activo y pasivo. Todo el periodo de kirchnerismo, todo el periodo de kirchnerismo, se agarraron de una, de una, de una, de un pacto federal, entre, que después se hizo la ley, entre las provincias y la nación, un pacto federal unido, crecería el 15% de la cooperativación de las provincias del ANSES. De esa manera, el kirchnerismo contó con recursos como para poder hacer lo más importante, o una cosa más importante que hizo en el tema, que fue incorporar a todas aquellas personas que no tenían los años de aporte, porque el kirchnerismo lo sabía, como este gobierno, lo sabía dejado sin trabajo, y él le dio una moratoria. Creo que este principio de moratoria es que vos te ibas jublando y de tu propio ingreso ibas pagando la cuota. Bueno, esto, esto que pudo financiar Néstor, el kirchnerismo se hizo básicamente porque tenías ese 15% de la masa de pre-copartipación. No bien termina el gobierno de Kirchner, en diciembre del 2015, la Corte Suprema de Justicia pasa que esto no es constitucional, no respeta la ley de copartipación, y que tiene que volverse a la provincia. Bueno, se jubbe la provincia, pero ¿con qué financiar al sistema previsional? Porque en Argentina, obviamente, está rota la relación entre trabajadores sin actividad y trabajadores sin pasividad, la 1,6 y 1,7. Eso es por lo menos doble. Entonces, en esta situación, ¿qué hacen? No hacen nada, se cruzan del plazo y empiezan a ajustar las regulaciones. Desde siempre, este gobierno ya lo escribió. ¿Por qué? Porque en el año 2023, el total del gasto previsional sobre el presupuesto fue sobre el PBI, vamos a decirlo sobre el PBI, pero no vale a nadie, dio 9,1%. La ANSES significó el 9,1% del PBI. Y este muchacho la pretende bajar al 7,6%. ¿Cómo lo sé? Porque sacó un decreto de necesidad de urgencia, como hace todo, que es el 594, barra 24, que lo sacó el 8 de julio, el mismo día que publicaron las dos leyes, la ley de rectal rígida, la ley de rectal blanqueo. La 27.7.42 y la 27.7.43, el mismo documento oficial. Del 8 de julio se publica el decreto 594, barra 24, que es el presupuesto para el año 20-24. Porque uno tiene ley, lo hicieron por decreto de necesidad de urgencia. Y ahí baja a 7,6%. Aún bajando 7,6%, terminaron con un déficit de 7.000, es en pesos, pero equivalente a un tipo de cambio oficial, a 7.000 millones de dólares. O sea, aún bajando, no tiene déficit de 7.000 millones de dólares. Baja del 1,1%, que fue el gasto sobre el PBI del sistema previsional, de la ANSED, al 7,6%. ¿Cómo lo baja? Reduciendo permanentemente la jubilación de inspecciones. Por un lado, hubo un trimestre que no ajustó nada. Después se empezó a ajustar por la inflación, pero no con la inflación de inspecciones en enero, sino con la inflación que empezaba en marzo. O sea, con la inflación menor. Y ahora, por ejemplo, en el mes de agosto, la jubilación mínima es de 225.454 pesos. Más un bono de 70.000 pesos, que le daban aproximadamente lo que precibe una mínima, significa 295.454 pesos. Les quiero decir que los juzgados, ahora que sacaron estos subsidios, estos que sacaron el subsidio eléctrico, le vienen 38.000, 40.000 pesos del uso de gas. Ellos tienen que pagar medicamentos. ¿Cómo hacen si tienen que pagar? Y no estamos hablando de la vivienda, porque el rato de la vivienda nunca lo contempló el INDEC, en la canasta básica total, que la que demuestra la pobreza no se contempla la vivienda. Pero, vos cobras 295.454 pesos y tenés que pagar en 3 cigas 70.000 pesos. Como están pagando. ¿Cómo hacen? Tenés que dejar de comer para poder pagar... Bueno, este ahogo que están sufriendo... En realidad estamos tocando los juzgados, pero toda la población. Hacen que todas las personas que trabajaron toda su vida de los 7.260.000 juzgados, 5 millones cobran la mínima o cerca de la mínima. 5 millones, o sea que 5 millones de personas que trabajaron toda su vida están bajo la línea de pobreza. Lo único que hacía la ley esta, que en realidad, más que una ley, es una enmienda como un poco de vergüenza, como muy poco de vergüenza, digamos. La aumentaba, la recomponía el 8,1. La entrada recomponía por todo el sentimiento y no se había ajustado solamente el 8,1%. 8,1% sobre 225.454 pesos. 8,1%. Pero tenía como bueno que decía, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. No solamente se va a ajustar por la inflación, sino que también se va a hacer en marzo de cada año una comparación con el RIFTE, que es un salario promedio que fija la Secretaría de Trabajo de la Nación. Este cordero, que no era un cordero, que era el abogado de la obraista de Tessín. Y después, como último, lo que sí vamos a garantizar en cada marzo de cada año es que se corrobore con la canasta básica total y que ningún cuidado pueda percibir menos del 0,9% de la canasta básica total. Hoy perciben el 74% de la canasta básica total. Entonces, mal o bien, si bien era poco garantizada, por lo menos garantizaba, teóricamente, que los trabajadores pasivos no estén bajo la línea de pobreza. Esto fue lo que meta Miley. Y él dice, no, porque si yo digo que pase esto, según él, según la Secretaría de Hacienda de la Nación, según Carlos Gómez, dice que lo está en 1% del PIB. Es mentira. A lo sumo, el cálculo que hacemos nosotros nos da 0,7% del PIB. En el mejor de los casos, 0,7% del PIB. Vos le estás bajando, vos lo único que le harías sería reducir un poco el ajuste. Vos le estás bajando de 9,1% a 7,6% del PIB y vos acá le estás volviendo en 0,7% del PIB. Con lo cual, llegan solamente al 8,3%. Estarían por debajo aún de 9,1% de lo que habían cobrado y no es que tiraran manteca al techo. El ajuste lo hace es igual y cumplir con la ley. Sin embargo, el grado de insanía de ellos, no solamente de Miley, que es para psiquiatras, sino de todo el gobierno, es demostrarle a los pobres que tienen que ser pobres siempre y que se la rebusquen. No pueden darle ningún tipo de... En la lógica de ellos, el único que recibe recomposición, hacemos todo el sacrificio de esta población y se jactan de este ajuste, se jactan de este ajuste para poderle pagar a ustedes. En el presupuesto está claro. Le estamos restringiendo todo el gasto público para colmo se le cae la recaudación. Para colmo, fíjense lo que hacen, para mostrarles el grado de insanía que te estoy contando. Le reducen la adicuota al impuesto al país, que es por la compra de billetes. A los importadores, al flete. O sea, no importa cualquiera. Acá son muy pocos los pobres que importan. El 99,99% son grandes empresas. Estás hablando de Ford, Shell. O sea, entonces, le baja a ellos el impuesto al país por no ponerle las dolas de ellos. Ellos tenían que pagar por impuesto al país el 17,5% y le sacan 10 puntos. Esos 10 puntos que le sacan compensan con creces el aumento que le haría a los jubilados. O sea, le sacan a los que compran de una billete para importar o para pagar los gastos del pleto de la importación. Le sacan ese 10 puntos en la tasa de la alícuota 10, 17,5% y la baja a 7,5% que esa suma supera con creces la miseria que le estaría adjuntando a los jubilados. O sea, que es claro el mensaje. Es claro el mensaje que nosotros vamos a priorizar el capital y si la población se tiene que morir de hambre se va a morir de hambre. Ese es el mensaje que dan. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos se crea una corriente sindical que vos la conocés mejor que yo una corriente sindical que le dirá Pablo Moyano está furlando está la gente desmata otra corriente que se llama la corriente federal que dirige el gringo Héctor Amichetti y Sergio Palazzo donde está Omar Plaino donde están varios dirigentes más y otras corrientes y las dos CTA las de Hugo Godoy Hugo Cachorro Godoy y las de Hugo Yasky la UTE que es la de trabajadores informales también cámaras de pequeñas y medianas empresas no me quiero olvidar ninguna pero digamos todos ellos se convocaron hace ya varios años un poco después de la pandemia empezaron a trabajar en crear en defender el modelo porque acá nosotros lo que tenemos claro que todo esto que están haciendo para hacer un modelo extractivista financiero por favor que es el que están haciendo con el hambre de la población avanzan como pueden pero para demostrar que nosotros solamente vamos a consumir gas y electricidad si la pagamos a precio internacional el gas y la electricidad se generan acá se producen acá y sin embargo tenemos que pagar eso sí los salarios y la jubilación es pauperma si no pueden consumir que no consuman mejor porque el modelo extractivista es bajar y aumentar los saldos exportables por eso marchamos hoy y esperemos que sea realmente importante la marcha porque encima este modelo solamente puede como si es un jugador que no puede comer los morrisas paro como lo demostraron le tiraron gas pimienta a los ojos los morrisas paro o sea utilizan la represión este modelo solamente cierra con represión y la represión va creciendo y la repuesta también va creciendo la única forma que estos muchachos se frenen es cuando somos millones no nos olvidemos que Perón cuando fue el 17 de octubre el general que contra los en los activos históricos de la nación el general Bernal Bolívar quería tirarle romper el fuego y tirarle a la manifestación del 17 de octubre cuando vieron que eran millones y que ellos no salían de la casa de gobierno recién ahí dejaron dejaron afuera la orden de Bernal y Guilima y prefirieron negociar por supuesto el primero que hizo Perón fue a Bernal y prefirieron traerlo a Perón y negociar con él y que apaciguara la población que había rodeado la casa de gobierno solamente así estos muchachos entienden si nosotros en conjunto no tomamos esta decisión de enfrentarlos estamos hartos de este modelo y de todo lo que define este modelo de este activista nosotros vamos a crecer en base al trabajo y la producción nacional por eso nos convocamos hoy frente a la plaza de los dos congresos muy bien Horacio comparto comparto totalmente el planteo y y también el acuerdo general con los sindicatos que hoy han decidido apoyar a los jubilados y ojalá que seamos miles y miles los que estemos en la plaza pero no obstante eso debemos seguir construyendo un frente grande para y me sale frente grande pero bueno porque va la palabra pegada a la otra un frente histórico realmente para dar vuelta a esto que tiene que ser revolucionario porque el cambio que han producido la reforma constitucional que han producido a través de la suma de los DNU han cambiado el sistema económico dentro del capitalismo dándole más poder a los poderosos y dejando afuera acá estoy leyendo una frase que me mandó un compañero anoche sabiendo que íbamos a hablar de esto dice con la dictadura esto lo dijo Clara Valverde en un libro con la dictadura nos mataban ahora nos dejan morir y en esto incluye a que los cuerpos que no son rentables para el capitalismo neoliberal que no producen ni consumen se les deje morir y ahí tenemos a personas con discapacidad jubilados y todos los demás por eso la rebelión es un mandato para todos los militantes tengamos la edad que tengamos gracias Horacio muchísimas gracias a ustedes y siempre gracias por el espacio y porque este programa permite hablar brevemente de lo que al pueblo realmente le interesa